Más resultados para Guadir al perder 0-3 contra el Alaurino. Tras el más resultado de ayer, la directiva del Guadir Club de Fútbol decide cesar al actual entrenador. A partir de hoy, el nuevo entrenador del Guadir Club de Fútbol será Jesús Sierra. El Guadir pasa por un mal momento al encontrarse en los últimos puestos de tercera división. ¡Ahora más que nunca, todos son el Guadir!